hola qué tal controlero o controlera te doy la bienvenida nuevamente a otro vídeo del canal de controlautomaticoeducacion.com mi nombre es sergio andrés castaño giraldo y hoy te doy la bienvenida a nuestro curso de conceptos básicos de sistemas de control si todavía no has tenido la oportunidad de ver todos los vídeos si quieres aprender todas las nociones básicas porque estás viendo alguna disciplina de control o estás aprendiendo sobre control simplemente le das clic a esta tarjeta y podrás tener el conocimiento a tu alcance este entonces será nuestro segundo vídeo que corresponde a esta lista de reproducción y como ya sabemos que es un sistema que es compuesto por entradas y salidas y que a través de esos sistemas comenzaremos a evolucionar diferentes estudios para enfocarnos posteriormente al análisis de los propios sistemas y luego a la teoría de control entonces aquí vamos a aprender a entender cuál es la diferencia entre un sistema lineal y en un sistema no lineal así que veamos en qué consiste si lo deseas puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica una vez entendido los sistemas vamos a ver que he dicho sistemas pues lo podemos representar a través de modelos matemáticos pero esos modelos pueden ser lineales o no lineales vamos a entender cómo diferenciamos estos dos tipos de modelos primero entendamos que un sistema o modelo lineal pues debe cumplir siempre con el principio de la superposición y de la homogeneidad si un sistema cualquiera no cumple estas dos condiciones entonces el sistema es no lineal pero en qué consisten estos dos principios primero comencemos tomando un sistema cualquiera sabemos que tendrá una entrada u y tendrá una salida y sea este mismo sistema tomamos entonces la entrada y lo multiplicamos por una constante o una ganancia a entonces eventualmente en la salida y pues también deberá estar multiplicada por esa ganancia a si un sistema cualquiera cumple esto entonces decimos que el sistema es homogéneo si no lo cumple obviamente pues no será homogéneo y por lo tanto ya lo anticipamos que es un sistema no lineal cumpliendo la la homogeneidad entonces vamos a ver el principio de la superposición si tenemos nuestro mismo sistema y en este caso aplicamos en la entrada un u1 entonces a la salida deberíamos tener una salida y1 si tomamos el mismo sistema pero en este caso le aplicamos otra señal diferente un u2 entonces a la salida deberíamos tener otra salida diferente y2 suponiendo aquí que uno sea por ejemplo una rampa y u2 sea un seno pues aquí en tendremos en y1 una respuesta a la rampa y en y2 pues tendremos otra respuesta al seno en un vídeo anterior de nuestro curso de análisis de sistemas para enfocado principalmente a los sistemas lineales aprendimos y vimos cuáles son las diferentes señales con las cuales nosotros podemos perturbar o estimular estos sistemas utilizando conceptos de la transformada de la plaza si no sabías que teníamos ese vídeo o no lo has visto todavía dale clic a esta tarjeta y aprende cómo perturbar sistemas si un sistema entonces cumple con la superposición entonces esto daría que este mismo sistema si yo le aplico aquí a la entrada la suma de estas dos entradas u1 más u2 o sea la rampa más el seno es lo mismo que tener aquí en la salida la suma de estas dos salidas o sea la suma de la respuesta a la rampa y la suma de la respuesta al seno se conoce entonces que si un sistema cumple esto entonces cumple con el principio de la superposición recordamos que para los que estudiaron circuitos la superposición consistía muchas veces en por ejemplo apagar una fuente y excitar el sistema con la otra fuente mirar la respuesta en este caso iba a dar por ejemplo ya 2 luego apagamos esta fuente y excitamos con esta otra fuente 1 y va a dar la respuesta de 1 y al final pues sumamos ambas respuestas y entonces si un sistema cumpliendo estos dos principios ya decimos de antemano que él es un sistema lineal veamos un ejemplo número 1 supongamos que tenemos un sistema simple que es una ganancia 10 donde tenemos una entrada u y la salida es y matemáticamente lo podemos expresar como y es igual a 10 veces la entrada o sea 10 veces u vamos a probar si es homogéneo para eso simplemente hagamos un primero estudio inicial supongamos que en la entrada tenemos un 2 obviamente en la salida si aquí tenemos una entrada un 2 en la salida deberemos tener un 20 porque vemos que 10 por 2 pues me va a dar 20 cierto es lo que tenemos aquí ahora si tomamos una constante cualquiera por ejemplo la constante 3 y la multiplicamos a nuestra entrada entonces 3 por la entrada que sería 3 por 2 me daría a 6 entonces si yo multiplique por esa entonces en la y pues también debería estar multiplicado por esa recordamos que la y era 20 entonces multiplicado por 3 pues me debe dar 60 vamos a ver si cumple con el principio de la homogeneidad tomamos entonces la ecuación que la tenemos aquí yo tengo que esperar recibir estos 60 a la salida tomamos la ecuación decimos que y es igual a 10 por la entrada en este caso la entrada es a por u sabemos que a por u es 6 entonces 10 por 6 me da 60 perfecto este 60 es el 60 que yo esperaba aquí en la salida por lo tanto este sistema es homogéneo ahora vamos a probar si este sistema cumple con la superposición supongamos entonces que a ese sistema le inyectamos una señal 3 entonces obviamente en la salida pues debo esperar un 30 y si le aplico otra otra señal por ejemplo un 5 pues a la salida de esperar un 50 ahora qué pasa si yo le aplico la suma de las dos señales pues yo esperaría que aquí en la salida pues también esté la suma de las dos salidas vemos que la suma de las dos salidas aquí serían 80 si si la suma la entrada sería 3 más 5 8 si yo le aplicar un 8 aquí en la entrada yo espero que la salida pues salga un 80 entonces tomamos la ecuación y es igual a 10 por la entrada en este caso la entrada de la suma de las dos señales entonces 10 es igual a 3 más 5 por 8 me va a dar 80 perfecto 80 es exactamente lo mismo que yo sumar estas dos salidas entonces cumple también con el principio de la superposición entonces yo digo que este es un sistema lineal porque cumple con la homogeneidad y la superposición si vemos rápidamente un ejemplo 2 tomamos el mismo sistema pero ahora el sistema lo vamos a agrandar un poco y aquí adentro la salida de esta ganancia pues irá sumada con un valor constante igual a 5 si representamos esto en una ecuación nos va a dar que y es igual a 10 u más 5 será que este sistema es lineal pues vamos a probarlo probando primero la homogeneidad hacemos una primera evaluación cuando u vale 2 por ejemplo entonces si u vale 2 miramos cuánto espero yo en la salida simplemente en la salida sería 10 por la entrada que es 2 da 20 más 5 me da 25 entonces aquí en la salida yo tendría 25 ahora si yo lo multiplico por una constante cualquiera nuevamente tomamos el 3 aquí entonces a la entrada a por u tendría 6 entonces a la salida ese 3 debería multiplicar este y sabemos que aquí en la salida pues nosotros nos había dado 25 entonces 3 por y o sea 3 por 25 me debería dar 75 si cumple que aquí me dé 75 entonces realmente sería homogéneo vamos a ver si efectivamente va a cumplir eso para eso lo que vamos a hacer es tomar la ecuación de este sistema sería y por la entrada vemos que la entrada es a por u quedaría 6 o sea 10 por 6 me va a dar 60 más 5 me iría a dar 65 65 es totalmente diferente a los 75 que yo esperaba entonces no cumple con el criterio de la homogeneidad por lo tanto es un sistema no lineal rápidamente vamos un ejemplo más orientado hacia la industria y más orientado a lo que iremos a ver en este canal y en la teoría de control que es el análisis de sistemas acumulativos o por ejemplo en este caso el análisis de un tanque de nivel aquí tenemos un tanque que tiene una entrada por donde entra pues un líquido cualquiera este tanque se va llenando entonces tenemos una h que es la altura de este fluido de este líquido y por aquí pues irá saliendo el fluido matemáticamente nosotros podríamos expresar lo que sale aquí en función a la altura de este sistema entonces básicamente lo que sale en q m sería una constante k por la raíz de esta altura vamos a modelar este sistema matemáticamente primero representémoslo en un diagrama de bloques entonces aquí tendríamos todo el sistema sería mi tanque aquí a la salida del tanque que quiero ver yo en este sistema cuál es la salida de este sistema pues yo me estoy interesado en este caso en conocer la altura del tanque entonces por eso la salida de ese sistema será la altura voy a dejar una de estas dos constantes voy a dejar por ejemplo q m constantes representado con esta ecuación entonces para mí la entrada de este sistema sería este q y que sería el caudal de entrada entonces será mi entrada al sistema con esto podemos entonces partir a modelar matemáticamente este tanque para eso vamos a aplicar una un balance de de masas simplemente donde tenemos que el cambio de altura o sea la derivada de altura con relación al tiempo va a ser igual a todo lo que le entra todo esto lo que está entrando aquí el tanque menos todo lo que le está saliendo menos q m y el diferencial de altura es lo que va variando la altura aquí o el volumen por el área vamos a suponer que el área es fija el área es constante entonces por eso el área no entra dentro de la diferencial porque el área no va a variar entonces con esto tendríamos una ecuación diferencial que representa la dinámica de este tanque en un vídeo anterior ya habíamos hecho el análisis detallado y minucioso del levantamiento del modelo de un tanque a este tanque entonces lo linealizamos por ser un sistema no lineal y posteriormente obtuvimos su ecuación matemática a través de una función de transferencia si no has visto ese vídeo pues te invito a que lo veas dándole clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima vamos a separar vamos a mandar el área para el otro lado reemplazamos el caudal de salida por lo que le corresponde en este caso lo modelamos así k por raíz de h1 entonces aquí tendríamos la ecuación diferencial que representa este tanque vamos a ver si este sistema es lineal o no para eso inicialmente probamos si es homogéneo como comprobamos la homogeneidad de una ecuación diferencial pues es una de las formas simples es tomar una constante como lo hacíamos en el ejemplo anterior en este caso va a tomar la constante lambda y se la voy a multiplicar a la entrada y a la salida de mi sistema recordemos que la entrada es q y la salida del sistema es h1 entonces lambda está multiplicando en este caso la salida que es h1 está multiplicando a q y que es la entrada y aquí nuevamente como tenemos h1 pues está multiplicando el h1 como lambda es una constante la puedo sacar de la derivada cierto este lambda pues aquí no puedo hacer nada con él yo hasta tal vez podría sacarlo de esta raíz cuadrada pero no consigo eliminar este lambda si yo no consigo eliminar este lambda vemos que nosotros inicialmente tomamos la ecuación diferencial y sólo le agregamos una constante y al final cielo si fuera homogénea esta constante nosotros conseguiríamos eliminarla pero vemos que aquí en este caso no le ingresamos a esa constante y esa constante no hay forma de eliminarla como no hay forma de eliminarla entonces hemos cambiado la ecuación y ha quedado diferente a la ecuación original por lo tanto no es homogénea y por lo tanto es un sistema no lineal aquí queda también fácil ver que esta ecuación diferencial es no lineal porque aquí sabemos cuáles son nuestras dos variables en este sistema o sea las variables de entrada y salida en este caso las variables de entrada puede ser a q y la variable de salida es h1 nosotros simplemente miramos esas dos variables y esas variables siempre tienen que estar solas es decir no pueden estar multiplicadas por otras variables no pueden estar elevados a ningún número entonces por ejemplo aquí tenemos el parámetro de entrada el parámetro de entrada está solita sólo está multiplicado por 1 sobre a 1 pero esto es una constante pueden ir tranquilamente multiplicado por constantes pero no podría ir multiplicado por ejemplo por h1 si aquí q1 estuviera multiplicado por h1 de una un producto de dos variables ya me lo vuelve no lineal pero vemos que el problema no lineal radica aquí tenemos la variable que es una la variable de salida h1 esa variable está dentro de una raíz o sea está elevada a un medio al estar elevado a un medio pues automáticamente me vuelve mi ecuación diferencial no lineal entonces ese era el término que me está volviendo no lineal está este modelo vamos a hacer aquí una simplificación rápido sólo para efectos de ejemplo vamos a hacer una hipótesis vamos a suponer que aquí en la salida la podemos modelar simplemente como una constante multiplicado por la altura 1 eso es una hipótesis un poco más grosera que estamos haciendo en este tanque si nosotros suponemos que esto es verdad esta hipótesis es verdad entonces podemos modelar la ecuación diferencial de este tanque de la siguiente manera el diferencial de altura es igual a 1 sobre el área que es fija por todo lo que le entra menos todo lo que le sale y vamos a probar aquí ustedes ya están viendo que el h1 ya está solito pues sólo está multiplicado por esta constante y ya no está elevado a nada entonces por lo que les acabé de explicar ustedes ya saben que efectivamente esto es un sistema lineal pero vamos a comprobarlo probemos la homogeneidad recordamos que simplemente multiplicamos por una constante en este caso la constante lambda a las variables de entrada y salida entonces aquí a la salida quedó h lambda por h1 en la derivada aquí la entrada es lambda por qi y aquí lambda por h1 vemos que como lambda es una constante puede salir de la derivada y aquí puedo sacar factor común lambda entonces me queda qi menos k por h1 y aquí lambda vemos que este lambda lo puedo cancelar con este lambda y me quedo exactamente la misma ecuación del origen si como conseguí hacer esto entonces la ecuación cumple con la propiedad de homogeneidad o sea es una ecuación homogénea ahora vamos a ver si cumple con la superposición para eso vamos a suponer que tenemos una altura cualquiera h1a no sé una altura por aquí abajo por ejemplo para que tengan esa esa altura definida pues aquí en la entrada pues deberá tener un caudal preestablecido entonces sería un caudal qi a cierto y obviamente pues la altura h1a ahora vamos a suponer que vamos a ingresar más caudal aquí en qi entonces ya vamos a tener otro diferencial otra altura diferente h1b para eso entonces tendríamos otro caudal de entrada aquí q1b para tener dicha altura pues que les acabé de decir ahora si hacemos la suma por ejemplo recordamos que en la superposición a la suma de las entradas debe dar la suma de las salidas ponga tomemos la suma de las salidas por ejemplo la derivada de la suma de las salidas o sea h1a más h1b sabemos que al sumar estas dos derivadas pues simplemente yo puedo dividir las derivadas por cada una de las ecuaciones aquí o sea que yo puedo representarla por la derivada de h1 más la derivada de h1b y esto eventualmente me sería la suma de estas dos de aquí o sea que vemos que hemos llegado exactamente tener estas dos independientes sería lo mismo que sumar las dos salidas aquí en la ecuación diferencial por lo tanto también cumple con el criterio de la superposición por lo tanto entonces es un sistema lineal poco a poco comenzarás entonces a entender que si es un sistema lineal o no lineal pues existirán diferentes abordajes que deben ser empleadas para la resolución de los propios modelos y para los algoritmos de control que nosotros pretendamos desarrollar para dichos sistemas por eso si quieres saber cómo controlar o cómo analizar sistemas lineales o no lineales será importante de que te suscribas a este canal claro porque así vas a aprender todos y también que veas el siguiente vídeo de esta lista de reproducción coloquen en los comentarios que les ha parecido estos vídeos y que otros temas básicos quieren que tratemos en esta lista de reproducción espero que les haya gustado nos vemos luego